Hola amiguitos, quiero que me ayuden a hacer unas deliciosas y muy coloridas galletitas. ¿Me van a ayudar a hacer divertidas galletitas? ¡Perfecto! Para eso necesitamos plastilina. Y miren todas estas plastilinas que hoy les he traído. Vamos a mirar qué colores tenemos hoy. ¡Boim! 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 Por aquí tenemos el azul turquesa. En inglés, turquoise. Por aquí tenemos nuestra plastilina de color azul, blue. Por aquí tenemos nuestra plastilina de color rosado, pink. Esta por aquí es de color... ¡Wup! ¡Se ha caído! Es de color morado. En inglés, purple. Y por aquí nuestra plastilina de color naranja, orange. Una más. Esta plastilina es de color amarillo, hielo. Y finalmente tenemos nuestra plastilina de color verde, green. Muy bien chicos, ahora sí les voy a enseñar qué tenemos para hacer nuestras ricas galletitas. Por aquí tenemos nuestra bandeja para hacer nuestras ricas galletas. Miren todos estos moldes muy divertidos. Por aquí tenemos galletitas. Tenemos galletas de jengibre. ¡Mmm! Tenemos galletas waffle, tenemos dulcecitos, tenemos también fresas, tenemos maripositas, tenemos pretzels. Muy bien, vamos a mirar qué otros juguetes tenemos. También tenemos un molinillo para preparar la masa de nuestras galletas. También tenemos una jeringa para hacer divertidas formas. Esta tiene forma de corazón y de punticos. Tenemos también para hacer formas de estrellas y... ¡Upp! ¡De cangrejo! Por aquí tenemos un molde de estrella, un molde cuadrado y un molde circular. ¡Perfecto! Así que no esperemos más chicos, vamos a comenzar a hacer nuestras deliciosas galletitas. Entonces necesitamos pedirle ayuda a nuestra amiga mano de Mundo Divertido para que nos ayude a hacer nuestras ricas galletitas. ¡Vamos a empezar! ¿Qué les parece si primero hacemos una galleta de limón con centro de fresa? ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Me encanta! Muy bien chicos, yo soy la mano amiga de Mundo Divertido. Estamos ayudando a Peppa a hacer unas ricas galletas de limón con relleno de fresa. Entonces vamos a llenar nuestro primer molde de galletas con plastilina de color verde. En inglés, green. Bien, ya tenemos las galletas de los dos extremos, las dejamos por aquí. Mira Peppa, aquí están las dos galletitas de sabor a limón. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Ya quiero comer! Debes esperar un segundo. Ahora debemos hacer nuestro relleno de sabor a fresa. Vamos a dejar nuestras galletitas por aquí y necesitamos ahora nuestra plastilina de color rosado. ¿Recuerdan chicos cómo se dice rosado en inglés? ¡Pink! ¡Muy bien! Ahora debemos hacer un centro de sabor a fresa. Para eso, Peppa, vamos a hacer una bolita. Y la ponemos acá para luego poder amasarla. Para hacer nuestro rico centro de fresa. Estiramos. ¿Qué les parece si le ponemos unas divertidas texturas con este molinillo que tenemos acá? ¡Sí! ¡Yo te quiero ayudar! Perfecto Peppa, entonces debemos empujar muy fuerte y ya. Muy bien. Miren chicos, qué divertidas formas han quedado en nuestra plastilina. Pero creo que debemos estirarla un poco más. Perfecto. Y ahora con nuestro molde circular. ¿Sabes Peppa de qué color es este molde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese molde es como esta plastilina! ¡Muy bien! ¿Y te acuerdas qué color es ese? Yo recuerdo que en inglés se dice como turquoise. Algo muy similar, Peppa, este color en inglés se dice turquoise y en español turquesa. Entonces, ahora vamos a poner nuestro molde circular muy fuerte. Perfecto. Para que nos quede nuestro relleno de fresa. Miren, qué rico. ¡Oh, oh! Creo que este relleno de fresa es un poco más grande que nuestras galletas. Vamos a tener que cortarla. ¿Puedo comerme esos pedacitos de fresa que le estás quitando a mi galleta? Está bien, Peppa. Come un pedacito de relleno de fresa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! ¡Está muy rico! Bueno, chicos, aquí ya nos quedó nuestra primera deliciosa galleta con crema de limón y relleno de fresa. ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! La vamos a poner por acá. Muy bien, Peppa. ¿Qué te parece si ahora hacemos una galleta de jengibre? Con este amiguito que tenemos acá. Mira, para eso vamos a necesitar plastilina de color. ¿Recuerdas de qué color es esta? ¡Sí, yo recuerdo! Esa es plastilina de color amarillo. En inglés, yellow. Muy bien, Peppa. Tú sí que tienes buena memoria. Entonces, vamos a sacar nuestra plastilina de color amarillo para hacer a nuestro amiguito de jengibre. Le llenamos por aquí y quitamos nuestros sobrantes. Miren qué lindo quedó nuestro amiguito. Pero le faltan unos ojos y una boquita y además los botones de su vestido. Está bien, Peppa. Vamos a hacerle unos divertidos ojos, una boquita y los botones de su vestido. ¿De qué color quieres que le hagamos los ojos? ¿Los ojos pueden ser de azul? Ok. Vamos a hacer los ojos con plastilina de color blue. Sacamos un poco nuestra plastilina para hacer dos bolitas muy pequeñitas para sus ojos. Mira qué divertido ha quedado con sus ojos. Ahora necesitamos un poco más de plastilina rosada para hacer su boca pequeñita. ¡Hola, amiguitos! Ya tengo boca y puedo hablar. ¡Hola, amiga Peppa! Gracias por crearme. Ahora solo falta que me hagan los botones de mi vestido. Está bien, está bien. Vamos a hacer los botones de tu vestido con plastilina de color verde. ¿Cuántos botones necesitamos? Necesitamos... no sé, déjame mirar. Querido amigo, ¿cuántos botones tienes? Creo que tengo tres botones. Necesitamos tres botones. Ok, entonces tres botones serán. Aquí ya tenemos nuestros tres botones. Miren, muy chiquitos, de color verde. Uno, dos, tres. Tres botones para nuestro amigo de jengibre. Vamos a poner sus botones por aquí. ¡Uy, qué elegante he quedado! Muchas gracias. La verdad que sí has quedado muy elegante. Está bien, vamos a dejar a nuestro amiguito por aquí. Y ahora, chicos, vamos a hacer unos deliciosos dulces. ¡Sí! ¡Me encantan los dulces! ¡Yu-hu-hu! Está bien, vamos a hacer unos ricos dulces. ¿Qué te parece si hacemos dulces con nuestra plastilina de color purple? ¿Purple? Esta es morada. Sí, eso es correcto, Pepa. Esta plastilina es de color morada, que en inglés se dice purple. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora vamos a hacer nuestros deliciosos dulces. Muy bien, Pepa, ya te hice dos deliciosos dulces de sabor a uva. ¡Mmm! ¡Me encantan los dulces de uva! Bueno, vamos a dejar tus dulces por acá. Y ahora, chicos, ¿qué les parece si hacemos una deliciosa dona? ¡Sí! ¿Qué te parece si hacemos una dona de muchos colores? Está bien, Pepa, eso me parece súper divertido. Para eso vamos a necesitar plastilina de todos los colores. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ya tenemos nuestra deliciosa dona de muchos colores. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Tiene glaseado como el arcoiris! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Pues sí, la verdad es que esta nos ha quedado muy bien. Se ve muy deliciosa. No puedo esperar para comérmela. Debe ser un poco paciente, Pepa, para comer, porque primero debemos hornear todas nuestras galletas y todos nuestros dulces. Así que por ahora vamos a poner nuestra dona glaseada del arcoíris, nuestra galleta de limón con centro de fresa, nuestro amigo de jengibre y nuestros dos dulces. De sabor a uva por aquí. Muy bien, chicos. ¿Quieren saber qué otras deliciosas galletas y golosinas hemos cocinado con Pepa? Por eso no deben perderse el próximo episodio de Cocinando con Pepa, para que juntos nos divirtamos creando divertidas y coloridas galletitas. No olviden, superamigos, suscribirse a mi canal para que no se pierdan la continuación de esta divertida historia ni de ninguno otro de mis supervideos donde nos divertiremos jugando y aprendiendo. Denle al pulgar arriba si les gustó y nos vemos con una nueva y simpática aventura. Bye, bye.